Ahora haremos concurrir seis triángulos equiláteros en un vértice. Ahora trataremos de comprobar si se puede unir seis triángulos en un mismo vértice. Se nos pregunta si se puede hacer concurrir seis, por qué, y si se puede más de seis, vemos que no, no se puede formar un vértice. Ya que un ángulo de un triángulo equilátero mide 60 grados y haciendo concurrir seis triángulos en un vértice se forma un ángulo llano y por tanto no se puede, no queda con un vértice. Queda una figura plana y por tanto no se considera poliedro.